Con voces de clamor pidiendo por el respeto a la vida y el fin de la guerra, centenares de personas de diferentes comunidades se concentraron hoy en las principales calles de Cali en una movilización que recordó que hoy hace 66 años se hizo la Proclamación Universal de los Derechos Humanos. Unidad ciudadana dentro de la diversidad de ciudadanos y de ciudadanías. Esa unidad ciudadana es en torno a la construcción de paz y de convivencia. Ciudadanos construyendo puentes por la vida fue el lema que esta marcha cívica tuvo para sensibilizar a las personas sobre el respeto que se debe tener por los derechos humanos y las libertades fundamentales de cada persona o comunidad. Se quiere no hacer protesta, se quiere presentar propuestas. Hoy 10 de diciembre el mundo recuerda que promover y proteger los derechos universales es fundamental en esta sociedad donde cada vez más son vulnerados.